El 94.1% de salvadoreños votaría por la reelección del presidente Nayib Bukele, según los resultados de una encuesta revelado por la empresa mexicana T-Research International, líder en investigación en línea. La consulta a Cibán en El Salvador, rumbo a 2024, se realizó de forma aleatoria entre el 19 y el 20 de noviembre por medio de llamadas telefónicas. La consultora preguntó a los ciudadanos si votaría o no por Nayib Bukele en caso que pueda reelegirse. El 94.1% de los entrevistados respondió que sí, mientras que un 4.5% dijo que no. Al comparar los datos con sondeos similares realizados entre octubre y septiembre, se tiene una leve reducción en los porcentajes. En octubre, un 94.8% dijo que sí votaría por la reelección del presidente Nayib Bukele y solo un 3.9% dio una respuesta negativa. Y en septiembre, el resultado fue el siguiente. 94.3% afirmó que votaría por mantener a Nayib Bukele en la presidencia y un 4.3% respondió que no votaría por ello. De los consultados por la firma T-Research International, el 47.6% son hombres, siendo los mayores de 50 años, con un 19.4% el porcentaje más alto que respondió que votaría por la reelección de Nayib Bukele. En el caso de las mujeres, con un total del 52.4% de las consultas son los grupos etarios entre 18 y los 49 años las que estarían dispuestos a votar por la reelección del presidente Nayib Bukele. Para Teleprensa, Canal 33, Mirna Lozano.